Se viene Correa, Maxi Núñez, Maxi Núñez al centro, Dubán, gol, 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 gool, gool, estudiante de la plata, lo hizo el colombiano Dubán Zapata, le dijo que sí con la cabeza, por fin el grito contenido de los pinchas, lo está ganando el equipo de Mauricio Pellegrino, Dubán Zapata el más peligroso de todos, el nuevo el colombiano.